y lucha que tal muy buenos, que se conecten por selección 11 a través de la red de facebook y youtube aqui estamos hablando de robar paz para comenzar con esta tercera lucha final en relevo, creo que es un cuadradito, o sea, un moneto muy bueno en esta tercera lucha. Así es, esperemos a que... Esperemos a que nos den las sorpresas en este momento. Van llegando los luchadores. Y el día de hoy... El día de hoy viene Sobek. Golden Dragon y Sobek vienen con toda la actitud. Y viene como referee. Viene, viene, viene el conejo. Viene con toda la actitud del conejo. El día de hoy vienen con un estilo muy llamativo. El día de hoy viene Sobek de color azul. Golden Dragon, como siempre, con una máscara muy llamativa. Este... Con unas variantes de blanco y dorado. ¿Qué tal? ¿Qué te parecen estos chicos? Así es, así es. Así es, así es. Y va llegando Abadon, diamante negro. Y va llegando. Va llegando de ese lado. Estamos viendo a un Dark Vein. También arribando. Este cuadrilátero. Ve nada más este cuadriangular. Al parecer, viene con toda la actitud. Y eso va a ser una muy buena lucha. De un grupo de jugadores. Y a una sola carrera. Dice que vamos a luchar. Y a una sola carrera. Dice. Dios! Dice. 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 Así es, así es, pues vamos a iniciar con esta gran, gran, gran lucha, damas y caballeros. Los dejamos con un poco de las palabras del presentador. El día de hoy están poniendo de acuerdo, estamos viendo este cuadrangular, Demencia, Dragón, Golden Dragon, Abaton, Esla Conquist. Y el día de hoy estamos viendo que ingresa Demencia contra el buen Amador. Damas y caballeros ve nada más esa variante, esa palanca hacia el brazo y hacia los pies de nada más. Cómo lo castiga y luego, luego se deslina de ese castigo. Así, así es mi buen Flama Negra. Aquí es una variante de medio congrejos, por eso que está muy, muy, muy congrejos. Pero vemos que la feña de la sesión, ellos están con Demencia, ¿no? Demencia, Demencia. Y vamos a ver por qué esta primera vez está muy buena. El día de hoy vemos un cuadrangular muy, pues muy característico, algo que me llama la atención. Que el día de hoy vienen cuatro talentos en cada esquina. La verdad, el día de hoy me llama la atención mucho la esquina de Zovec. Me llama la atención porque son chicos muy jóvenes. Veo que vienen con toda la actitud. Viene también un Demencia que anda con todo, la verdad. Vemos que trae una escuela tanto aérea, extrema, y pues también tiene un poco de técnica, técnica clásica. Lo acabamos de ver en una noche extrema hace unos de unas semanas. Contra, tiene que ser, 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 tiene que ser. A Abaddon, y siguen con las acciones, seguimos con las acciones, se están midiendo, se están estudiando movimientos, están ahora sí que luchando a racelón. A ver nada más, esa tremenda palanca hacia las extremidades, hacia los pies. Ya lo tiene, ya lo tiene sobre el ring, lo está tratando de rendir. Te das cuenta, ve nada más ese tremendo talento que tiene, ve nada más, se acaba de zafar y le aplica la misma, aplica el mismo castigo. La media palanca hacia el pie, ve nada más como lo castiga y da todavía doble vuelta. Así es, damas y caballeros, estamos viendo que está intentando volverle a aplicar la tapatía, ve nada más y nada menos, no lo logra. Están, cuerdas de por medio y Demencia, pues Demencia anda con todo, literalmente lo va a castigar, no lo va a soltar él. Ahora sí, le aplica esa media palanca, lo trata de rendir, Conejo le pregunta a Abaddon si se rinde y nada. Va a ver si hay cuerdas de por medio y ve nada más, se acaba de meter Golden Frye. El Zovex también trata de meterse para depender a su compañero, claro que sí. Y ya traen, ya traen una rivalidad me parece Demencia contra Golden Flye. Me parece que andan, andan muy bellitos. Así es, así es, ve nada más, Demencia contra Golden Flye. Ve nada más, ve nada más, ahorita acaba de entrar Dark Pain contra Dragon Kid. Dragon Kid viene, también es un chico que anda con todo, me llama la atención su máscara, está muy llamativa. Así es, damas y caballeros, ve nada más y nada menos. Ahora sí, atención, estamos viendo que toma, 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 abuelo. ¡Dragón Kid! ¡Dragón Kid! ¡Dragón Kid! Abuelo, damas y caballeros y la gente la apoya. Ve nada más, tremendo raquetazo, tremendo raquetazo. Y ahora sí, despierta, atención, permiso para aterrizar. ¡Dragón Kid! ¡Dragón Kid! ¡Dragón Kid! Y ahora sí, estamos viendo que se lo llevan a Dragon Kid con ese tremendo, tremendo lazo. Tremendo lazo, lo terminan, lo terminan proyectando hacia la ceja del cuadrilátero. Y ve nada más, ve nada más, no se deshace de él. Ahora sí le responde Dragon Kid a Dark Pain, ve nada más, va a tomar vuelo. Rápidamente se duele, se duele, se duele, se duele. Así es, y buen flama negra, tú cómo ves esta lucha. A ver, a ver, a ver, a ver, se me las caen ríen, cuidado acá, ahí lo va a hacer que una variante de acá, de un candado del cuello, o sea, ya me de candado del cuello, lo están doblegando, lo están doblegando, lo llevan a las cuerdas. Me parece que hay, 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 puede que estar con esas patadas en pantalla. Y puede que viene con otras patadas en esa zona, no, 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 no. Bien, estamos, estamos viendo que proyecta unos estaques en el pecho. Y ahora sí ingresa Golden Fly, está arribando Golden Fly, damas y caballeros. Y ahora sí, ahora sí, ve nada más. Ya traen un pleito casado, estos chicos, o ve contra Golden Fly, ve nada más. Él viene con toda la actitud aérea. Esas tremendas, tremendas patadas voladas. Y también anda con todo, ya se acaba de, se acaba de poner esto. Olor de hormiga. ¡Dale, perro, dale! Se acuerdan, se acuerdan a su vez la semana pasada. Este día 50 pasados, se pueden llegar a la noche a las profesorabelleras. Pero eso, esto es un millón de locura. Están unos cuatro contra uno. Así es, así que, pues, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué, qué se da esta noche. Porque está cuatro contra uno, literalmente. Pobre Demencia. Ya lo traen todos. Ya lo traen todos. De machetazo, tras machetazo. Este festival de golpes, ve nada más. Va Abaddon. Abaddon se lo acomoda Golden Fly. Golden Fly. Ahora sí lo tratan de proyectar, este Dark Pain. Lo tratan de proyectar, mi diamante. Ese castigo trata de meterse, Golden Dragon. Hacer disparo a su camarada. Y ve nada más ese tremendo jarabe tapativo que le acomoda a todos los chicos. Lo que es Golden Fly. Y nuevamente aplicarle, aplicarle la misma, ¿no? A esta de, al Golden Dragon, al pato contra uno. Todos como lo preparan, lo levantan, lo dejan caer. No, como si te se puede. Lo recién con las patadas engascadas. Pero doble de parte de Golden Fly. Y ya no se puede. Sí, estamos viendo un diamante negro que también viene. Viene muy fresco. Lo vemos el día de hoy, muy tranquilo. Y le dice, vente para acá, mi referi. Vamos a platicar. Y ve nada más como nos ponen, nos, nos golpean al buen Dragon King. Así es. Ahora sí estamos viendo que despierta Dragon King. Y diamante negro. Ahora sí. Ve nada más, se equivoca. Dark Pain. Acaba de golpear a su compañero. Y ve nada más, ingresa a Zovec. Zovec. Diamante negro, Golden Fly, Abaddon. Ahora sí. Estamos escuchando ese gran festival. Festival de machutazos. Así parece que es la deficiación de requetazos. Muy bien, mencionas. Pero Zovec y nuevamente este requetazo. Sobre Zovec. Y viene Abaddon. Y viene Golden Fly y lo llevan hacia las cuerdas. No parece que lo van a recibir nuevamente con patadas. Tremendo juego de cuerdas. Ve nada más. ¿Cómo? ¿Cómo se queda enganchado? Y tratan de hacer esas tremendas estacas. Tremendas estacas. Mira cómo van a Zovec. Ya lo están acomodando. Lo van a proyectar. Y ve nada más. En las extremidades. En las extremidades de los laterales de las piernas. Lo termina. Lo termina castigando. Ahora sí ya entra Demencia. Ve nada más ese jarabe de zapatillo. Está brincando. Está haciendo zumba. El buen Golden Fly. Y pues vamos a ver cómo termina esta gran lucha. El día de hoy. Ya está despertando Demencia. Está despertando Demencia. Ahora sí Dragon King. Ya despiertan estos chicos. Tremendo contra Abadon. Y ahora sí contra. Contra Diamante Negro. Ya sí. Ya residencia del barrio técnico sobre Diamante Negro. Ahora sí que cada quien agarra su chambelano. Ahí lo llevan sobre las piernas. Y lo va a sacar de reno. Lo avienta hacia afuera. Y ahora sí que van a aplicar la limana. ¡Píntale la camisa! ¡Píntale la camisa! Así es. Así que aquí hay circo maroma y teatro. No te interesa las cuatro. Ya se despoja de su camisa. Un segundo Golden Fly. Ve nada más. Ese tremendo racketazo que la comoda Demencia. Lo ve. Quiere, quiere. Castigarlo. Ve nada más. Golden Dragon. Golden Dragon. Ahora sí. Demencia, 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 demencia. Lo voy a tratar de acomodar. Ya lo recibe el buen Sobex. Ya lo tiene sobre la lona. Ahora sí, Dragon Kid. Con esa tremenda planchita. Esa tremenda planchita clásica. Ya golpearon al conejo, damas y caballeros. Ya acaban de lastimar al referee. Y ahora sí, también le toca a Dark Fane. Así es. Y nada más. Tremendo golpe, Sazor. Tremendo golpe a Dark Fane. Ya lo proyectan hacia el esquinero. Llega Golden Dragon. Sobex ya lo atiende. También Dragon Kid. Y va Demencia. Atención, señores. Cuidadito que ahí se la vuelve a aplicar. No hace el asal así. Al cuello, no sé. Y lo siguen castigando, ¿no? A este Golden Dragon que viene a casar a este que es... Sobex, ¿no? Lo van a castigar. Lo van a castigar. Lo van a castigar. Lo van a castigar. Lo aplican en el mismo castigo, ¿no? El 4 contra 1. Esto es rojo por diente y viento. Rojo por diente, ¿no? Ahí viene esta que es... También dice que vienen a castigarlo con todo. Así es. Ya lo proyectan a la esquinera Abaddon. Ya lo receta el buen Sobex. Golden Dragon también. Ya lo acomodan. Ya lo acomodan. El último esquinero del ring. Ve nada más. Demencia se prepara. Y ahora sí. Con ese tremendo, tremendo. Tremendo gancho. Hacia el cuello. Termina saliendo. Ve nada más. Ya también quieren castigar al diamante negro. Atención porque Demencia es el que lleva la batuta. Y ve nada más y nada menos. Acaba de sonar ese tremendo festival de machetazos. Ya lo proyectan en el esquinero. Así es. Golden Dragon. Viene Sobex. Sobex. Lo va a castigar. Atención. Todos con el chambelán. Ve nada más. Todos con un solo chambelán. Y Demencia. Se prepara hasta con estilo. Ah, sí. Tremendo cadera. Se ha ido sobre la monedad. De este diamante negro. Y no lo suena. También se baja y lo vuelven a subir. O sea, en castigando. Parece que es el rival más débil, ¿no? Porque ahí lo ganan. Al cuatro contra uno millón. En el juego de cuerdas. Y vamos a ver cómo lo reciben. Así es. También queremos. También queremos. Mándale un saludo a toda la familia del Super Porti. Que le mandamos un saludo hasta donde el señor esté. Que paz, descanse. De parte de Selección Once. Le apretamos su partida. Lo vamos a extrañar. Y sobre todo. Les mandamos un gran saludote. Y nuestro más sentido Pesame, ¿no? Así es. De hecho, nuestro más sentido Pesame. De hecho, por ejemplo. Y aquí tiene que continuar. Y, estimado. Y, Martínez. Es de que esto continúa. Y seguimos aquí. En el uno contra uno. Ahora sí. Así es. Aquí, Johnny Martínez. Total. Actitud. Mi buen flama negra. Este. Vemos a un Golden Drago. Que ya está cansado. Ya está mermado. Ya lo atiende. Con ese tremendo golpe. Ya lo azota. Y ya llega Demencia. Dice. A ver, a ver. Tranquilo. Tranquilo. Porque la cosa es calmada. Diría el buen clavillazo. No le ganas. Así es. Ve nada más. Pareciera que come Beligas. El buen Demencia. Y sale. De bandera. Del cuadrilátero. Ve nada más. Ya lo engancha. Juego de cuerdas. Ya lo golpea. Ve nada más. Tremendo. Tremenda combinación. De patada. Y ya lo tocó. Cuidado que hay lo que se tiene. Esa tremenda patada. De cabrido. Y le va a hacer. Cuidado que. Ahí pone ese castigo. Un tipo de palancas en la pierna. Se duele mucho. Pero más de rinda señora. Bien. Lo van a rendir. Lo van a rendir. Ve nada más. Ese tremendo candado. Y ya llega Golden Fly. Dice. Tranquilo. Tranquilo. Vamos a ver. Seguimos con las acciones. Con Golden Fly. Demencia. Demencia. Ya voltea. Ya está. Ya está súper enojado. Ahora sí. Este. Ve nada más. También. Pareciera que los dos chicos estos se conocen. Se estudian los movimientos. Viene muy ágil el. El buen Golden Fly. Ve nada más. Ese tremendo juego de cuerdas. Y ya lo engancha. Y lo engancha. Ese engancha perfecto. Cuidado que viene con esas patadas. Tremendas patadas. Que lo dejo prácticamente. Pueden de tomar uno. Lo. Que rompe un ejercicio. Esto que es. Sobre. Así es. Llega a subir. Con este tremendo equipo. Equipo llamativo. De colores. Dorado. Plateado. Ve nada más. Ya lo castigo con esas tremendas estacas. Darfain también ya se mete. Y dice. Conejo. Espérate. Tranquilo. Da like. Tómate tu tiempo. Y estamos viendo a un Darfain que quiere dominar al buen Sobek. Ve nada más. Lo termina. Lo termina recetando. Oh. Ay. Ay. Tremendo. Tremendo patadores. Y las palas. Ve nada más. Este juego de cuerdas. Dragon Kid. Viene muy rápido. Viene. 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 Con ese tremendo lazo. Yo creo que se termina. Y dice uno. Dice dos. Y nada más. Quedan dos. y rompe rompe el castigo y es como la cargada de bomberos rápidamente así es como que si fuera de pero así es así es como espera ahora sí estos chicos amenazan con voladas atención atención torre de control torre de control Golden Dragon y Goldenfly acaban de volar de nada más ahora sí Demencia no termina clavando Dragon King también 1, 2, 3 así quedamos y caballeros el equipo de Demencia Dragon King Golden Dragon y su vez se llevan esta noche la lucha así es una muy buena lucha esperada por todo el público que sea muy buena divisa tirano esto de la música para los buenos lados pero se lleva Dragon King bien pues nada nosotros nos despedimos en unos momentos más nos seguimos viendo vamos a dar un pequeño corte y seguimos con nuestra lucha super estrella así es que ustedes luchas libres se le conoce de la arena Roberto Pado ahorita regresamos y después regresamos such a tu un pequeño corte en los últimos décimos Gracias por ver el video.